Gracias. 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 debe tener claro hacia dónde quiere ir, debe tener claro cuál es la necesidad, debe tener claro cuál es la pregunta, y creo que en esto Álvaro se demó también un poco, la pregunta es fundamental. En la antigua Grecia, las escuelas de filosofía, digamos que la gente se graduaba ya en el agora era si sabía preguntar, era con una pregunta de investigación, entonces por eso es tan fundamental saber qué es lo que se va a investigar, cuando sabemos qué es lo que se va a investigar, entonces ya ahí podemos apropiarnos de ciertas herramientas metodológicas para continuar. Por último, porque ya sé que Carlos está acá en línea, quería invitarlos a que lean nuestros correos, estos correos les hacen a ustedes claridad sobre fechas, les recuerdan cuándo se celebran comités, qué material nosotros tenemos disponible para ustedes, aprovechen todos los recursos que les estamos brindando, estamos trabajando en este momento en una herramienta pedagógica para ustedes, una herramienta virtual, yo sé que va a ser un acompañamiento fundamental para ustedes, entonces todo esto lo hacemos pensando en darles a ustedes mayores competencias académicas que no se van a quedar acá en la maestría, sino que sé que la pueden utilizar en otros ámbitos, en otros espacios profesionales, porque finalmente para eso sirve la formación acá en la maestría en ciencias militares, para que ustedes puedan aplicarlo al área funcional. Entonces cualquier duda, cualquier requerimiento, cualquier cosa, saben que me pueden escribir, o al profesor Fernando Ciza, que es nuestro docente del programa, o al teniente Grajales, que es el coordinador del programa. No siendo más, pues, en nombre del... ...del grupo académico, mi coronel Marín, y como directora de la maestría, agradezco la asistencia a ustedes a este espacio, que sea de todo su beneficio y aprovechamiento, y los dejo con Carlos Álvarez, que ya ustedes lo conocen ayer, lo conocieron ayer, de hecho es nuestro profesor en muchas otras asignaturas, nos ha estado acompañando casi que desde el inicio de la maestría, creo que desde el 2015 a 2016, dictando una capa cátedra. El año pasado fue un gran colaborador, Carlos, te lo reconozco nuevamente, y te doy las gracias acá con los estudiantes, porque la producción que tú haces en el ámbito académico, en el ámbito profesional, pues siempre incluyes a la maestría, a los estudiantes, a los docentes, a los egilizados, y esa es la razón por la cual este año nos acompaña Carlos como el investigador principal o titular del programa. Con él hemos trabajado algunos, algunos productos, ya estamos ejecutando de hecho algunos, estamos haciendo, para que ustedes sepan, y es una cordial invitación, un ciclo de conferencias virtuales, estamos trabajando el concepto desde el punto de vista académico de multidominio, para ser incorporado, que este sea el aporte a la doctrina de la fuerza aérea. Entonces, ¿qué entendemos por multidominio? ¿Cómo se trabaja en otros países? Conceptualmente, ¿cómo está sostenido? ¿Qué teorías podemos fomentar, consolidar, construir alrededor de esto? Es lo que estamos haciendo a través de nuestro ciclo de conferencias, a los cuales los invito todos los jueves de acá hasta mediados de mayo, 16 de mayo si no estoy mal, todos los jueves de 17 a 18.30. Los dejo con esto, Carlos, bienvenido, ya tú conoces el auditorio, estudiantes de la cuarta y quinta corte de la maestría, todos desarrollando sus trabajos de grado, y esperando que esto sea de gran beneficio para ellos. Tuyo el auditorio, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, mi mayor. Si quieres, por favor, regálenme un segundito. Estoy aquí, te van a cuadrar una cosa, un minutico, y ya comenzamos, continuamos nuestro taller. Por supuesto, Carlos, estamos acá en línea, no hay problema. Gracias. Buenas tardes a todos ya. Y dando continuidad al ejercicio que veníamos trayendo desde el día de ayer, quería preguntarles si pudieron establecer el planteamiento cualitativo con base a la idea que habían desarrollado con relación a la pandemia. Es decir, aparte, no me acuerdo quién nos colaboró ayer y nos expuso su planteamiento cualitativo con base en la idea si los demás hicieron el mismo ejercicio. Bueno, por supuesto, no. Entonces, bien. Creo que no, Carlos. Bien, entonces, nada, pues ese es un guión para un planteamiento del problema que puede ser de utilidad para aquellos que si bien ya, por supuesto, presentaron su ficha de investigación y se desaprobó su tema, inclusive están avanzados en su trabajo, pues no está de más regresarse al planteamiento y ajustarlo y mejorarlo en vista de que, por supuesto, en últimas el documento final que uno entregue para revisión de los jurados, pues solamente, pues ese es realmente el único que vale. Y en ese sentido, es importante, repito, como lo decía ayer, que el planteamiento del problema esté muy bien delimitado, muy claramente especificado para de esa manera no tener problemas después con nuestros jurados y la sustentación del trabajo de grado. Pues bien, al igual que los planteamientos cuantitativos, los planteamientos en la ruta cualitativa tienen ciertos alcances. Pero siempre se inicia explorando y describiendo, pudiendo limitarse el estudio a ello o bien llegando a relacionar o explicar los vínculos entre conceptos o fenómenos. Como complemento a los objetivos de investigación, uno debe plantear unas preguntas de investigación. De los planteamientos, el problema se deriva en unos objetivos generales y específicos. Y una pregunta o preguntas que usualmente son las que dirigen nuestro trabajo y en últimas la investigación, son las que nos permiten saber en dónde, por dónde debemos comenzar a investigar y a buscar los datos que requerimos para el desarrollo de nuestro trabajo. Y a continuación les muestro varias de los ejemplos que uno puede utilizar, de los guiones de preguntas que uno podría utilizar para establecer una adecuada pregunta de investigación. Aquí les presento tres. Entonces, haciendo el ejercicio hoy, hagámoslo, los invito a que a partir de una, a partir de alguna idea de investigación que tengan, que se les ocurra con relación a el fenómeno de la pandemia, que actualmente afecta no solamente el ámbito social, económico, inclusive militar, se planteen ustedes con base en alguno de sus tres guiones una pregunta de investigación. Y démonos cinco minutos para que se escriban una y la compartamos. La idea es que aquí entre todos participemos. ¿Les parece? Cinco minuticos. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Ya pudieron construir una pregunta? ¿De qué manera la cuarentena por la pandemia puede caracterizarse como una oportunidad para los oficiales en las unidades de la Fuerza Aérea Colombiana? Presumiendo, o partiendo de esa pregunta, le quisiera preguntarte, Carlos, obviamente hay una inquietud detrás de la pregunta, y es que consideras que podría existir una oportunidad de cuarentena, de la cuarentena de pandemia para los oficiales de las unidades de la Fuerza Aérea. ¿Cuál sería o qué oportunidad consideras de las varias que puedan existir se presenta para las fuerzas, para los oficiales de la Fuerza Aérea del hecho de la cuarentena? Dice el Mayor Peñaranda, ¿cómo puede explicarse la baja producción de la mayoría de los grupos de inteligencia aérea desde el inicio de la pandemia si las fuerzas militares deben seguir con la misión? Mayor Mesa, ¿cómo puede entenderse la cuarentena como un proceso eficiente en la lucha contra la pandemia COVID-19 sin afectar aún más la economía de un país? ¿Cuáles son las razones que definen el aplanamiento de la curva de contagio de COVID-19 en Colombia durante la segunda fase de confinamiento? Pregunta, ¿cuál es el nivel de estrés de los funcionarios por la cuarentena? ¿Cómo afecta el aislamiento a las familias de los funcionarios? Bueno, esa pregunta, mi capitán Aria, está incompleta, ¿no? Es decir, hay que pensar en el cómo, en el con, en el para, ¿no? Bien. Por último, miren, para dar paso al tema que nos correspondería hoy. Como ustedes ven en la diapositiva actual, existen, pues, se pueden hacer tanto planteamientos cuantitativos como cualitativos. Ahí en el cuadro ven un resumen de cuáles son las diferencias. Lo cierto es que una vez uno tiene clara la idea, hace el planteamiento del problema, del planteamiento del problema deriva unos objetivos generales específicos, construye la pregunta de investigación, pues, por último, en esa fase inicial, pues, hay que hacer la justificación. Y la justificación, pues, obviamente es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas, como es nuestro caso, porque en últimas serán unos jurados los que van a aprobar o no nuestro trabajo, nuestra investigación. Y siempre hay que tener en cuenta la justificación bajo ciertos criterios, criterios de conveniencia del trabajo o de la investigación, la relevancia social que pueda tener esa investigación que aporta, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Si uno en una justificación incluye la conveniencia del trabajo, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica, está abordando una adecuada justificación del trabajo. Asimismo, en la justificación pueden incluirse datos cuantitativos estadísticos para dimensionar el problema de estudio, así sea que el abordaje sea cualitativo, por supuesto. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. Es decir, ¿es posible llevar a cabo el estudio en el tiempo determinado? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Entonces, esos son elementos que se deben tener en cuenta a la hora de construir una justificación. También, a veces es útil, sobre todo para los trabajos que no han sido lo suficientemente explorados, o al menos no desde la dimensión que uno quisiera darle a la investigación de un tema en particular, en la justificación mostrar las deficiencias en el conocimiento del problema. Es decir, mostrar o indicar las contribuciones que hará nuestra investigación del tema al conocimiento actual sobre el fenómeno. Si uno tiene en cuenta esos elementos, puede construir una justificación a prueba de errores. ¿De acuerdo? Ahora bien, El día de hoy, quiero que hablemos del marco teórico y del ejercicio de recopilación de datos. Entonces, pues casi siempre en los trabajos de grado, el marco teórico termina siendo a veces el coco del trabajo, ¿no? Y así uno haga un muy buen análisis, inclusive un buen trabajo de campo. Si eso no está sustentado con un adecuado marco teórico, los trabajos de grado a veces son muy débiles y fácilmente susceptibles de crítica por parte de los jurados. Entonces, es importante proveer aquí algunas recomendaciones y luces sobre cómo se construye el marco teórico. Y para eso, entonces, voy a comentarles lo siguiente. Y es que una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se tienen los objetivos de la investigación claros, las preguntas o preguntas de investigación planteadas, y cuando además se ha evaluado la relevancia y factibilidad del trabajo a través de la justificación, pues el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideran válidos para enmarcar el estudio. Por eso se llama marco teórico, porque el marco teórico nos permite enmarcar el estudio. Pero, asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es lo mismo que teoría. Por lo tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría en particular. La perspectiva teórica, o mejor, el marco teórico, cumple diversas funciones en una investigación. Entre las principales están esas que aparecen allí y que ustedes pueden observar en este momento. La primera, un marco teórico ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, es decir, a lo que se ha escrito en torno al fenómeno que estamos abordando, podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación. Por ejemplo, qué clases de estudios se han efectuado con base en lo que estamos haciendo. Eso es usualmente lo que se denomina el estado del arte, ¿no? Y no solamente qué tipo o qué clase de estudios se han realizado, sino también con qué tipo de participantes, casos o muestras. Cómo se han recolectado los datos. En qué lugares o en qué contextos se han llevado a cabo. ¿Qué diseños se han utilizado? Porque, por supuesto, si yo me voy a remitir a los antecedentes de alguna, de trabajos de investigación relacionadas con el, por ejemplo, con el análisis de la dinámica del conflicto en Colombia, de la guerra en Colombia, pues resulta, acontece, que si yo me remito a un trabajo que trate de dar cuenta del fenómeno de la guerra en Colombia entre el Estado y las insurgencias en el contexto de la década de los ochentas, pues, por supuesto, hay que analizarlo desde el contexto particular en el que fue realizado ese trabajo de investigación. Y si bien me da luces para mi trabajo actual, por supuesto, no puede explicar el fenómeno hoy, por cuanto, pues, obviamente, la dinámica de la guerra ha cambiado a los tiempos presentes. Entonces, de cierta manera, el marco teórico a construir el Estado del Arte orienta sobre cómo debe realizarse el estudio y qué oportunidades de investigación tengo en la medida en que puedo abordar cosas que tal vez otros autores previamente a mí, pues, no han abordado. Aún en el caso de que desechemos los estudios previos, estos nos orientarán sobre lo que queremos y lo que no queremos hacer en nuestra investigación. Como tercer elemento, está que el marco teórico amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. porque como usualmente nos ocurre, cuando hemos ya investigado lo suficiente y nos ponemos a escribir, a veces se nos apodera, por supuesto, un extraño animal que nos que nos que nos inspira y comenzamos a escribir y a escribir y a veces nos terminamos yendo por las ramas. el marco teórico nos permite volver a acentrarnos y no extender demasiado nuestro trabajo o de cierta manera abordar campos, subcampos o subtemas del fenómeno a investigar que pueden ser muy interesantes, pero que para la pregunta de investigación y el planteamiento del problema que nos planteamos desde un principio, pues, tal vez no son en ese momento relevantes. Entonces, el marco teórico ayuda eventualmente a veces a que centremos nuestro nuestro trabajo de estudio y evitemos desviaciones del planteamiento original. Como cuarto elemento, pues, el marco teórico documenta la necesidad de realizar el estudio, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad o nos ayudan a no establecerlas por razones bien fundamentadas, inspira, ¿no?, nuevas líneas y áreas de investigación y además de eso nos provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Aunque podamos, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, en últimas es nuestro punto de referencia. Ahora, ¿qué etapas comprende el desarrollo de un marco teórico, una perspectiva teórica? La primera es la revisión analítica de la literatura correspondiente. Y usualmente en los trabajos de grado, pues esto es lo que más toma tiempo, recopilar la información, analizar la información, digerirla, ¿cierto? determinar qué de toda la información, de toda la literatura que hemos revisado está lo que nos sirve y lo que no nos sirve, qué vamos a utilizar y qué vamos a descartar, ¿no? Y luego de esa revisión analítica de la literatura, que es lo que a veces toma más tiempo, no solamente recogerla, recopilarla, sino digerirla, continúa una segunda parte que es particularmente la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría o unas teorías, dependiendo particularmente de los objetivos específicos que nos hayamos planteado. Ahora, con respecto a esa primera, la revisión analítica de la literatura, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo en particular? La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía o referencias y otros materiales que nos sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. En ocasiones, revisamos referencias de estudios tanto cuantitativos como cualitativos. Sin importar nuestro enfoque, el hecho de que mi enfoque sea cualitativo no significa que me tope con un artículo científico, con un artículo publicado en una revista científica de orden cuantitativo que me pueda servir. si me sirve la puedo utilizar independientemente de que mi enfoque sea cualitativo, por supuesto. Porque, en última, se relacionan de manera estrecha esos documentos que podamos encontrar así sean de otro enfoque, si se relacionan de manera estrecha con nuestros objetivos y nuestras preguntas, pues, nos sirven y debemos utilizarlos. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias, ¿no? Y usualmente en los trabajos de investigación, pues, uno puede tomar fuentes primarias, secundarias y terciarias, pero obviamente las fuentes primarias son las más importantes, en las que nos debemos ocupar y las que deben alimentar buena parte de nuestro proceso de revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque es que las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues, se trata de documentos que incluyen resultados de los estudios correspondientes. Ejemplos de fuentes primarias son libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, leyes, doctrinas, compes, ¿no? Todos los documentos oficiales terminan siendo, obviamente, fuentes primarias, reportes, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros, páginas de internet, etcétera, terminan convirtiéndose en fuentes primarias. Cuando hablo de páginas de internet, me estoy refiriendo a videos o documentales que a veces o artículos que podemos encontrar en internet. Por supuesto, referenciar Wikipedia no es referenciar una fuente primaria, ¿no? Las fuentes primarias deben tener particularmente un rigor metodológico y académico lo suficiente. Entonces, las fuentes primarias se acceden mediante centros o sistemas de información y bases de referencias y bases de datos. Después de uno de identificar las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren. Y una vez que se han localizado físicamente las referencias o la literatura, si lo quieren decir de otra manera de interés, pues se procede obviamente a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirvan. En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares. Entonces, si ustedes me lo preguntan a mí, yo como jurado de investigación, cuando analizo un trabajo que se me entrega, no solamente reviso su contenido, sino sobre todo reviso, yo después de leer la introducción me salto todo el resto y voy directamente a la bibliografía. Y si la bibliografía me convence y vi que el ejercicio de investigación de la literatura por parte del candidato a Magister fue lo suficientemente robusto, ahí entró a estudiar con interés lo que tuvo para decir en el desarrollo del cuerpo del documento. Entonces, es muy importante, señores, señoras, que por favor tengan en cuenta que la revisión de la literatura y escoger muy bien la literatura que vamos a referenciar y que vamos a alimentar en esa bibliografía sean principalmente fuentes primarias, libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, impuestos o eventos similares. Se recomienda confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas científicas que son principalmente evaluadas críticamente por editores expertos antes de ser publicados. Eso es lo que nos confiere a nosotros la razón por la cual confiamos en las revistas científicas. Uno para publicar un artículo en revistas científicas tiene que pasar así como les toca a ustedes cuando presentan el trabajo de grado pues un artículo cuando se somete a una revista indexada pues tiene que pasar por un filtro y ese filtro son unos jurados que van a analizar el rigor metodológico temático igual como uno haría como jurados de un trabajo de grado de maestría. Entonces desde ese punto de vista ya hay un aval de expertos ¿no? Bien con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico es conveniente siempre hacerse las siguientes preguntas por ejemplo eso ese artículo con el que nos topamos obviamente guarda relación con nuestro problema de investigación ¿cómo? ¿qué aspectos trata? ¿ayuda a que se realice más rápido o se profundice mi estudio? ¿desde qué óptica y qué perspectiva ese artículo o esa tesis o ese libro aborda el fenómeno que estamos abordando? desde lo psicológico lo antropológico lo sociológico etcétera ahora para analizar las referencias siempre debemos tomar en cuenta primero que todo la cercanía o similitud que tiene esa referencia de acuerdo a nuestro planteamiento es decir que nos sea útil que tenga cierta semejanza a nuestro método y a nuestra muestra siempre tenemos que enfocarnos en la fecha de publicación o difusión del documento que estamos analizando me explico cuanto más reciente mejor si bien cuando yo por ejemplo visito los clásicos y tomo a Max Weber o cito a Klaus Ubitz o cito a Sun Tzu pues sin lugar a dudas estos son citas válidas por cuanto son particularmente clásicos de la literatura y de la teoría pero para artículos de revista indexada y libros siempre es útil y es mejor poder principalmente citar libros y artículos con no más de cinco años de antigüedad ¿no? Otra 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 cosa que debemos tomar en cuenta a la hora de analizar la referencia es en qué consiste es que si consiste en una investigación empírica si hubo recolección y análisis de datos y cuál es por supuesto el rigor y la calidad del estudio no importa si el enfoque es cuantitativo cualitativo o mixto una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación a continuación lo que lo que pasa es que se comienza a revisar cuidadosamente dichas fuentes primarias y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollarla en nuestro marco en nuestro marco teórico la pregunta es qué información o contenido se extrae de las referencias a veces se extrae una sola o varias ideas yo a veces de un artículo lo único que encuentro útil pero que me sirve es una cifra una estadística que me sirve muy bien dentro de mi marco teórico el cuerpo de mi trabajo y entonces la utilizo y por supuesto tengo que referenciar de dónde saqué la cifra ¿no? entonces se pueden extraer una o varias ideas de un mismo documento o simplemente una cifra o un resultado o numerosos comentarios no importa ¿y qué nos puede revelar esa revisión de la literatura? pues uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación esa que estamos abordando en la revisión de esa fuente primaria sugiere alguna respuesta aunque sea parcial a la pregunta o a las preguntas de investigación que nos planteamos o si bien provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de estudio cuando al revisar la literatura se descubren varias teorías o modelos aplicables al problema de investigación podemos elegir uno y basarnos en este para edificar el marco teórico o bien tomar partes de algunas o todas las teorías en ciertos campos del conocimiento no se dispone de muchas teorías que expliquen los fenómenos que estudian a veces solamente nos encontramos tal vez con generalizaciones empíricas es decir proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas al revisar la literatura es muy probable encontrar situaciones de esa índole lo que se hace entonces es construir la propia perspectiva teórica más que adoptar o adaptar una o varias teorías ya existentes sino proponer una y en eso les quiero los quiero invitar a que se atrevan a proponer nuevos enfoques nuevas perspectivas teóricas nuevas teorías y las teorías y proponer una teoría no es difícil es partir de una que ya puede existir y simplemente avanzar en un nuevo concepto o en una nueva metodología o ninguna teoría parte de la nada todas las teorías van evolucionando de teorías a mejores entonces en ese sentido cuando uno se toma el papel de proponer cosas nuevas a partir de una teoría existente de por sí ya está ampliando la frontera y está proponiendo nuevas teorías al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio a veces ocurre a veces ocurre que nos toma el tiempo el trabajo de investigación y no cumplimos con las flechas establecidas y nuestro tutor nos dice porque no me han entregado el avance etcétera 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 porque simplemente dejamos de centrarnos en el problema de investigación y comenzamos a divagar en otros temas ajenos al estudio entonces un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas mis queridos alumnos tengan eso presente sino uno que trate con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema que planteamos y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores este es otro aspecto importante que a veces se olvida construir el marco teórico no significa solamente reunir información y entonces a veces la gente cree que es que el marco teórico es según Habermas ta 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 y según Marx ta 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 y eso es una recopilación de la información pero el marco teórico debe tener más que una recopilación de información también hay que entrar a interpretar esa información por eso es que en ello la redacción y la narrativa son muy importantes porque las partes que lo integran deben estar enlazadas y no deben brincarse de una idea a otra y es menester del investigador poder ligar una idea con otra a través de una adecuada narrativa y redacción entonces en el marco teórico no solamente damos cuenta de las teorías o de los o de los trabajos que ya se han escrito sobre el fenómeno tenemos que además de dar cuenta de ellos y citarlos entrar a analizarlos e interpretarlos algunos autores sugieren un mínimo de 30 a 50 referencias para una tesis de maestría y entre 40 a 60 referencias para capítulos de libros y artículos en revistas académicas en una disertación doctoral a veces el número se incrementa de referencias de 60 a 120 referencias o sea de 60 a 120 libros artículos de revista etcétera sin embargo deben ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del problema me explico yo en las referencias de mi trabajo no puedo colocar libros que no he citado en el trabajo en el cuerpo del trabajo en ese sentido al menos para construir un libro para construir un capítulo de libro o un artículo de revista o un trabajo de maestría debo haberme leído o haber revisado al menos 50 libros o artículos de revista indexada y con eso más o menos que es lo mínimo uno debería revisar más porque es que entre todo lo que uno revisa va a descartar cosas y se va a quedar con otras con las que se quede deben ser por lo menos 50 referencias entonces estas referencias que uno cita en el trabajo pues obviamente tienen que estar directamente vinculadas con el planteamiento del problema es decir se excluyen las fuentes primarias que mencionan indirectamente o de forma periférica el planteamiento y también las que resultan de trabajos escolares no publicados o no avalados por una institución por eso el rincón del vago en internet o buenas tareas no nos funciona como fuente de información para acceder a documentos que podamos citar en nuestros trabajos se recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis de maestría oscile entre 20 y 40 cuartillas estándares en artículos para revistas científicas de 6 a 12 cuartillas y en disertaciones doctorales de 40 a 50 cuartillas una tendencia es que el marco teórico sea obviamente breve y concreto pero sustancial con referencias sobre el planteamiento del problema entonces desde el punto de vista acceder a través de un motor de búsqueda y o base de datos y revisar dos artículos publicados en revistas científicas de los últimos cinco años que estudie la relación de las siguientes dos variables de análisis pandemias y seguridad colectiva va a ser el siguiente ejercicio a realizar quiero que por favor ingresen en este momento a internet y me van a buscar dos artículos de revista científica publicados en los últimos cinco años que relacione el tema pandemias y el tema seguridad colectiva a las pandemias también pueden buscarla por virus o por enfermedades infecciosas tomando de cuenta esas dos variables por favor búsqueme dos artículos en revista científica y luego de cada van a revisar por encima el artículo obviamente no tenemos el tiempo para leerlo completo pero me van a revisar por encima el artículo y me van a extraer el planteamiento del problema y la hipótesis y cuál es el paradigma del investigador listo les voy a dar 20 minutos para hacer ese ejercicio entonces son las 2 y 48 a las 3 y 8 minutos nos volvemos a conectar dos artículos de revista científica que encuentren ya en internet que relacionen esas dos variables pandemias seguridad colectiva nos vemos en 20 minutos cuando encuentres el artículo lo que vas a hacer es revisar el artículo por encima ok y vas a extraer cuál es el planteamiento del problema y la hipótesis usualmente deben estar al principio del artículo no cuál es el planteamiento del problema o hipótesis del autor de ese artículo y cuál es el paradigma del autor y lo compartimos ahorita cuando volvamos en 20 minutos por encima Gracias. Gracias. Empezar a compartir, ¿qué encontró? Buenas tardes. Sí, te escucho. Hola. Ah, bueno. Pues, la verdad, la búsqueda es muy difícil, así por lo que uno encuentra mucho y, pues, si uno lo va a buscar indexado para que tenga credibilidad, pues, el tiempo es como muy corto. Búsqueda fue un artículo que se trata del impacto micro y mesoeconómico generado por la pandemia del VIH-Sida por la literatura internacional del año 90 al 2013, pero resulta que es un estudio hermenéutico. Viendo el objetivo, que era describir el impacto generado por la pandemia del VIH-Sida en los aspectos micro y mesoeconómicos de los individuos y las familias a partir de la literatura científica, pues, el problema que ellos se plantearon para hacer ese estudio era cuál era el impacto que generaba la pandemia del VIH-Sida en los aspectos micro y mesoeconómicos de los individuos y las familias en el periodo a estudiar. Entre las hipótesis que ellos miraron seis categorías y, pues, ahí lo que hacen es describir todas las categorías. Eso fue como lo que encontré rápidamente. ¿Cuál fue, por dónde buscaste la información? Bueno, primero la traté de buscar por la biblioteca, pero me mandaba unos artículos de la EPEFA, pero no me mandaba directamente el artículo, sino unos enlaces y me demoré más. Yo lo busqué por Google Académico. Esto es el que encontré de la Universidad Nacional. Ok, y la buscaste y cuando digitaste las palabras claves, ¿lo hiciste en español o en inglés? Las busqué en español. Pero cuando las ingresé en español, en el de la biblioteca de la EPEFA, si salen artículos en inglés y en artículos en español. Y por el Google Académico, sí, solamente salen en español. Así es. Sí, de acuerdo. Por supuesto, este es un ejercicio para que veamos. Yo, la verdad, yo hice el mismo ejercicio que ustedes y encontré seis artículos. Los busqué en diferentes idiomas. Obviamente, mucha de la literatura académica especializada desafortunadamente se escribe en inglés, más que en español. Y en ese sentido, siempre es bueno, particularmente, comenzar la revisión, más que en español, por inglés. Pero, por supuesto, en la medida en que tú no tengas acceso a bases de datos especializadas, pues todavía es más fácil. Yo las cinco que encontré, las encontré por Google. Voy a... Muchas gracias. Quiero revisar y a ver quién más encontró un artículo. Profesor, buenas tardes. Sí, hola. Le quiero comentar, profesor, pues realmente delimité mi búsqueda a dos artículos. El primero con respecto... El primero se llama Las enfermedades infecciosas, el gran desafío de seguridad en el siglo XXI. Ese artículo, no sé si extraje bien el tema del planteamiento de problemas y demás, pero creo que un planteamiento de problemas posible sería por qué el mundo de... Por qué en el mundo de hoy es más fácil la aparición de pandemias y qué factores de riesgo existen y qué deben hacer los estados para prepararse ante esa amenaza. Ok. ¿Y en qué revista la encontraste? ¿En qué revista científica o dónde la encontraste? Bueno, este es un libro. Este es un capítulo de un libro. Ajá. ¿Cómo se llama el libro? Lo estoy buscando, pero se me perdió. ¿En qué revista científica o dónde la buscabas? Por Google Académico. Google Académico, ok. Esta, bueno, esta está más ola, pero el otro que encontré sí es de un libro muy parecido como al que... a una publicación muy parecida a la que publica la Escuela Superior de Guerra, que la publica la Academia de Guerra del Ejército, y se llama Los desafíos para el sector defensa en el siglo XXI. En ese, pues, también analizan los riesgos y amenazas para la seguridad en Chile, pero lo bueno es que hacen como un análisis global y regional. Entonces, el planeamiento de problemas, pues, más simple es cuáles son los riesgos y amenazas para la seguridad en Chile. En la hipótesis, pues, tratan de exponer que hay amenazas globales y regionales, convencionales y no convencionales. Entre las no convencionales, pues, a la par de ataques cibernéticos, terrorismo y demás, están las pandemias. Ok. O sea que, independientemente que sea un artículo que esté revisando varias de las amenazas o desafíos globales, pues, una de ellas es las pandemias y, por supuesto, no sirve, ¿cierto? Porque de ahí podemos extraer alguna idea que sea conducente con nuestro planteamiento del problema. Dice mi capitán Arias, la gestión de riesgos ante una pandemia de gripe de la OMS, ¿esa la encontraste en dónde? ¿Capitán Arias? ¿Capitán Arias? Bueno, yo les voy a dar unos tips a la hora de buscar información. Claro, capitán, por ejemplo, esa es una buena estrategia. Usted fue directamente a una fuente de información que, sin lugar a dos, debería ser autoridad en el tema, que es la Organización Mundial de la Salud. Todas las instituciones de este carácter, las instituciones supranacionales, muchas de ellas, como la OMS, que están vinculadas a las Naciones Unidas, tienen sus propias páginas y sus propios bancos de publicaciones. Entonces, es bueno siempre, primero, por ejemplo, acceder a esas fuentes oficiales que nos permiten retraer información que podemos considerar sea importante. Pero aparte de eso, hay, por ejemplo, digamos, en habla castellana, algunas páginas que les pueden ser de utilidad, no solamente por la información que contienen, sino además de eso, por los links que estas páginas tienen, particularmente con algunas bases de datos especializadas. Entonces, me explico. Por ejemplo, los temas que a nosotros nos interesa, que están usualmente relacionados con los temas militares y de seguridad, les recomiendo visitar y siempre tener dentro de su radar a la hora de mostrar información el Real Instituto Elcano. Bueno, ustedes colocan el Real Instituto Elcano en Google y los remite al link de la página. Y ahí, por ejemplo, esa página está dividida en distintos temas y uno puede entrar a revisar qué se ha escrito o qué ha escrito el Real Instituto Elcano acerca de un tema en particular, pero sobre todo revisando el artículo. ¿Qué referencias se están haciendo frente a libros o artículos de revistas indexadas a las cuales uno puede remitirse y profundizar con mayor detalle? Otra, les recomiendo que es catalana, también española, pero de la región catalana, que es otro tanque de pensamiento muy importante, se llama CIDOB. También colocan en Google CIDOB y, pues, encuentran información relevante. Un tanque de pensamiento norteamericano es RAND, también muy útil para buscar información y documentos con profundidad y rigor académico y metodológico importantes. Otra es el Consejo de Relaciones Internacionales, que es la casa editorial de la revista Foreign Affairs, que es la revista, tal vez, de las revistas más importantes del mundo. Que, obviamente, la revista es, hay que, para acceder a la revista hay que pagar, pero cuando uno se remite a la página del Council of Foreign Affairs, encuentra allí información gratuita que es de gran utilidad. Otra página importante que debería tomarse en cuenta es, bueno, la escribo acá. Esa Council of Foreign Affairs es muy buena, pero, por ejemplo, Estas son bases de datos de revistas científicas. Que son pagas, pero si ustedes, por ejemplo, tienen, tienen amigos que estudian en la, o egresados que estudiaron en la Universidad del Rosario o en la Universidad Javeriana, pues, a través, tal vez, de su conducto y su ayuda, porque todos los estudiantes, por ejemplo, en Rosario, en la Universidad de Los Andes, tienen este, el acceso a este tipo de, de bases de datos de manera gratuita, solo por haber sido estudiantes, por ser estudiantes o egresados de esas instituciones, les recomiendo siempre visitar estas bases de datos de revistas científicas, Taylor & Francis, Gistor, que son, tal vez, las más importantes en, en, en el acopio de artículos académicos de gran rigor metodológico y que son muy bien vistos por los jurados. En fin, realmente, eh, buscar la información no es difícil hoy en día. Puede que hace 20 años sí, hoy en día no, hoy en día todo lo puedes encontrar por internet. Y con un poco de habilidad y, y experiencia después de navegar, eh, buscando este tipo de información en internet, encuentra uno que casi toda la información, inclusive, es asequible de manera gratuita. Entonces, pues, obviamente, en ocasiones, surge la duda sobre, nos surge la duda sobre hicimos, nos surge la duda sobre si hicimos o no una adecuada revisión de la literatura y una buena selección de referencias para integrarlas en el marco teórico. Entonces, para despejar las dudas que nos puedan surgir, sí, si hicimos o no una adecuada revisión de la literatura para nuestro trabajo, eh, conviene aplicar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando respondemos sí a todas, estaremos seguros de que al menos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y nadie, eh, que lo hubiera intentado podría haber obtenido un resultado mejor. Por favor, eh, las preguntas son las que aparecen en este momento en pantalla. Acudimos a un par de bancos de datos y pedimos referencias por lo menos de cinco años atrás. Si respondemos que sí, bueno, ahí ya estamos cumpliendo con el checklist, digámoslo así. Indagamos en directorios, motores de búsqueda y espacios de internet, por lo menos en tres motores de búsqueda o directorios distintos. Revisamos como mínimo cuatro revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de cinco años atrás a la fecha. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Les quiero decir una cosa. Ustedes pueden acceder a los bancos, a los repositorios de las universidades en Colombia y en el exterior, en donde hay tesis de grado y las tesis de grado, recuerden, son fuentes primarias. Y cuando ustedes encuentran tesis de grado, de pregrado, maestría, doctorado, que son gratuitas en los repositorios universitarios, pues están de cierta manera ya acopiando una información importante para el tema que decidan investigar. Todas son gratuitas. Además de eso, localizamos libros sobre el tema en al menos dos buenas bibliotecas físicas o virtuales. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema. Obviamente consultarle a nuestro, sobre todo, tutor temático, libros y artículos que tal vez no podamos encontrar, pues es una buena opción. En cuanto supuestamente el tutor temático tendrá o conocimiento de cuáles son los libros o artículos que mejor cachan dentro de las referencias y el planteamiento del problema que hemos decidido escoger. Y en muchas ocasiones, pues ellos mismos tienen esos libros o esos artículos y nos los pueden proveer. Entonces, a partir de la revisión de la literatura y la perspectiva teórica, es necesario visualizar el alcance que tendrá la investigación. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y están muy bien estructurados. Las investigaciones que se requieren en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de desarrollo del trabajo de investigación. Es posible que una investigación se inicie como una investigación exploratoria. Después puede ser descriptiva y correlacionar y terminar siendo explicativa. Ahora bien, surge necesariamente la pregunta de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pues depende fundamentalmente de dos factores. Primero, el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, que nos lo ha mostrado nuestra revisión de la literatura. Y el segundo, la perspectiva que se le pretende dar al estudio de investigación. Pero antes de ahondar en esta respuesta, es necesario hablar de cada uno de los alcances de investigación que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Los estudios de alcance exploratorio. Estos se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado con suficiencia con anterioridad. Es decir, cuando la revisión de la literatura que previamente debimos haber hecho, reveló que solamente hay muy poca información con respecto a ese tema. En donde tal vez solamente hay unas guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. O bien, también cuando deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Eso nos lleva a que el alcance de nuestro estudio sea, en principio, exploratorio. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. Obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto a un contexto en particular. Indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias. Establecer prioridades para investigaciones futuras. Sugerir afirmaciones y postulados. Esta clase de estudios exploratorios son comunes en la investigación. Sobre todo en situaciones en las que existe poca información. Pero es importante entender lo siguiente. Usualmente los estudios exploratorios son, en pocas ocasiones, un fin en sí mismos. Es decir, un estudio no es netamente exploratorio. Comienza siendo exploratorio, pero muy posible terminará siendo descriptivo, correlacionario, explicativo. ¿De acuerdo? Generalmente, los estudios de alcance exploratorio determinan tendencias, identifican áreas de interés, ambientes, contextos, situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables. O establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con las descriptivas, por ejemplo. O las correlacionales o las explicativas. Asimismo, implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. Los estudios de alcance descriptivo están basados en lo siguiente. Con frecuencia, la meta al investigar, obviamente, consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos o sucesos. Es decir, de detallar cómo es un fenómeno y cómo se ha manifestado, cómo se manifiesta. Con los estudios descriptivos, se buscan especificar las propiedades características de cualquier fenómeno que se está sometiendo a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Es decir, o esto es a su objetivo. Es decir, que su objetivo no es indicar cómo se relacionan. Sino simplemente tratar de dar cuenta de lo que presenta o expresa el fenómeno. Así como los estudios exploratorios sirven para, fundamentalmente, descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión dimensiones de un fenómeno, de un suceso. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se va a medir, qué se va a analizar, qué conceptos, variables, componentes, etcétera, se van a analizar. Y sobre qué o quiénes se va a reconectar la información, si es sobre personas o colectividades o hechos en particular. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés. Los alcances, los estudios de alcance correlacionales, pretenden responder a preguntas de investigación como, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo, ¿Aumenta la percepción de seguridad de la ciudadanía el incremento del pie de fuerza policial? Esa es una pregunta de un estudio de alcance correlacional. ¿Será que la percepción de seguridad de la ciudadanía aumentará con el incremento del pie de fuerza? O, por ejemplo, ¿La falta de presencia estatal en territorios de frontera de Colombia tiene una influencia negativa en la proliferación de actividades delictivas transnacionales? Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos. En el primer ejemplo, ¿cuáles serán los dos conceptos? Percepción de la seguridad y pie de fuerza. El segundo ejemplo, presencia estatal en territorios de frontera. Y el otro, actividades delictivas transnacionales. ¿No? Entonces, los estudios de alcance correlacional, lo que buscan es conocer el grado de asociación, relación que existe entre dos o más conceptos, categorías, variables, en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos tal vez entre más de dos variables, tres o más. ¿No? Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales, primero se mide cada uno de esos, y después se cuantifican, analizan y establecen vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Lo cierto es que la utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de las otras variables vinculadas. La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan, aporta cierta información, pero no toda la información. Por eso es que a veces llega a darse el caso de que dos variables pueden estar aparentemente relacionadas, pero a la hora de la verdad no es así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlaciones puras. A parte de los estudios de alcance exploratorio descriptivo correlacional está también los explicativos. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre variables. Los estudios de alcance explicativo están dirigidos a responder por las causas de los eventos o fenómenos. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué en ese fenómeno se relacionan una o más dos variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios de los otros alcances y, de hecho, en una investigación explicativa, de cierta manera están vinculadas la exploratoria, la descriptiva y la correlacional. Casi que los estudios de alcance explicativo terminan tomando prestado de los demás alcances un pedacito y lo incorpora dentro del propio fenómeno explicativo, dentro del propio ejercicio explicativo. Además, los estudios de alcance explicativo proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al cual hacen referencia. Entonces, desde ese punto de vista, usualmente, en los trabajos de grado de maestría, sobre todo de los temas que nos corresponden, está muy bien visto que nuestros trabajos, sobre todo, tengan el corte de un estudio de alcance explicativo. Otro comentario. En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen, por ejemplo, en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el contexto o en la recolección de los datos. En la ruta cuantitativa, antes que cualquier otro ejercicio, yo tengo que establecer una hipótesis. Y a partir de ahí, sí, comenzar a revisar literatura, recoger información, analizarla, etcétera. En el ámbito de la ruta cualitativa, las hipótesis, casi nunca se presentan en un principio del trabajo. Son más bien el resultado del ejercicio investigativo que uno va realizando en la medida en que va revisando la literatura, en el que va explicando el fenómeno, en donde después de, por supuesto, tal vez, indagar particularmente con un pool de expertos, ahí es cuando uno ya va comenzando desarrollando, va comenzando a construir hipótesis. Entonces, es durante el proceso, al menos en la ruta cualitativa, en donde el investigador va generando hipótesis de trabajo, que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos. Las hipótesis, aún así, si uno comenzó con una hipótesis en un principio, estableció una hipótesis, en un ejercicio de trabajo de investigación de orden cualitativo, lo bueno del trabajo de la ruta cualitativa es que aún cuando yo en un principio planteé una hipótesis, pero después de recabar datos, me he dado cuenta que esa hipótesis es débil o no está lo suficientemente completa, no significa que yo no pueda ir a mejorar o ajustar la hipótesis. Entonces, las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y de las circunstancias, ya que, desde luego, estas, al menos desde la ruta cualitativa, no tienen que probarse de manera estadística o matemática. Habiendo dicho eso, pasemos, entonces, a hablar del muestreo. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad, también se les conoce como guiadas por uno o varios propósitos, pues la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación. Dentro de las distintas formas de muestreo están las siguientes. Por ejemplo, la muestra de participantes voluntarios. En ciencias sociales y en las ciencias médicas son frecuentes las muestras de voluntarios. Es más, ahorita para el tema de nuestra pandemia, muy seguramente, mientras hablamos, ustedes y yo está en este momento desarrollándose un sinnúmero de investigaciones que está utilizando un muestreo de participantes de voluntarios. aquí nos referimos con el muestreo de participantes de voluntarios. Por ejemplo, el investigador realiza un trabajo sobre las motivaciones de los pandilleros de un barrio de Bogotá y para poder conocer un poco más sobre el problema de estudio, el planteamiento del problema, pues, ¿qué hará el investigador? Invitar a quienes quieran a una entrevista abierta de esos pandilleros. Si yo quiero saber sobre las motivaciones de los pandilleros, sobre las motivaciones de los pandilleros de un barrio de Bogotá, por ejemplo, con relación al ejercicio de la violencia, pues, lo primero que tengo que hacer para conocer esas motivaciones, más allá de remitirme a la literatura que haya podido encontrar en la fase de recopilación de literatura y revisión de literatura, pues, es, por supuesto, ir a indagar directamente con algunos pandilleros cuáles son sus motivaciones. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues a través de un muestreo de participantes voluntarios en una entrevista, invitar a quienes quieran participar a una entrevista abierta. En muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas a veces se proponen como participantes en el estudio o responden a la invitación. Otra forma de muestra es la muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos con relación a un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o como materia prima para el diseño de ciertos cuestionarios. También están las muestras de casos tipo que también se utilizan en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo en el que el objetivo es la riqueza profundidad y calidad de la información no tanto la cantidad ni la estandarización. También encontramos la muestra por cuotas que se utiliza mucho en estudios de opinión y mercadotecnia. Estas muestras suelen ser comunes en las encuestas los urbis e indagaciones cualitativas pero además de esas hay otras muestras orientadas a la investigación cualitativa por ejemplo las muestras diversas o de máxima variación. Estas muestras son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias patrones y particularidades. Están las muestras homogéneas que al contrario de las diversas en las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o característica o bien por parte en rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones procesos o episodios por ejemplo en un grupo social. Una forma de muestra homogénea combinada con la muestra de casos típico pero que algunos autores destacan como una clase de muestra cualitativa son las llamadas muestras típicas o intensivas en las cuales se eligen casos de un perfil similar pero que se consideran representativos de un segmento de la población como por ejemplo una cultura o una comunidad en particular. Están las muestras en cadena o muestras por redes o también conocidas como el muestreo de bola de nieve en este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información y una vez contactadas también las vamos incluyendo generando una bola de nieve de información y recopilación de datos. Están las muestras de casos extremos estas muestras son útiles cuando nos interesa evaluar características grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de los prototipos por ejemplo y como trataba como hablaba ahorita en el ejemplo anterior imaginemos que queremos estudiar a personas sumamente violentas pues podríamos seleccionar una muestra de pandilleros ¿no? Este tipo de muestras se utiliza para profundizar el análisis de comportamientos terroristas y procesos complejos que solamente dominan unos cuantos expertos también están las muestras por oportunidad se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita o bien individuos que requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación lo que nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos justo estoy escribiendo sobre la pandemia imagínese que mañana hay una hay un hay una hay un seminario sobre la pandemia de la universidad de Rosario pues me voy para allá a tratar de coger a los panelistas que van a hablar en ese en ese seminario y de paso pues recoger información para mi trabajo de investigación eso es una muestra por oportunidad o una o muestras teóricas o conceptuales cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría puede pues muestrear casos que le sirven para este fin es decir se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría pero aparte de eso hay otros tipos de muestras las confirmativas no las muestras de casos sumamente importantes o críticos las muestras por conveniencia y entre esas muchas más esas las más importantes en ocasiones una misma investigación requiere una estrategia de muestreo mixto que combine varios tipos de muestras como las que acabamos de presentar una vez uno tiene clara la muestra entra entonces ya identificado de dónde va a sacar la información o ampliar la información pues entra uno a seleccionar el instrumento de recopilación de la información ok y en ese sentido y como ya se ha mencionado en varias ocasiones el proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como el proceso cuantitativo las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación y el cronograma que a veces nos deja o la maestría o nuestro tutor y por supuesto entrar de manera sistemática responder las preguntas de investigación que nos hemos planteado son acciones que se yuxtaponen además de ser iterativas o recurrentes las etapas en la ruta cualitativa en últimas se están haciendo todas casi que al mismo tiempo no hay momentos en el proceso en el que podamos decir aquí terminó esta etapa y ahora sigue tal etapa al ingresar al campo o ambiente por el simple hecho de observar lo que ocurre estamos recolectando y analizando datos y en esta labor puede ir ajustándose inclusive la propia muestra muestreo recolección y análisis de datos son actividades casi que paralelas desde luego no siempre la muestra inicial cambia entonces esto lo comento por lo siguiente a ver si lo tengo acá déjenme un segundito entonces el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos con el método de las entrevistas es un elemento que todos debemos tomar en cuenta a la hora particularmente de buscar información adicional a la revisión de la literatura que ya hayamos hecho para llevar a buen puerto nuestro trabajo de investigación entonces cuando uno se pregunta oiga ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso o cuál es el mejor instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? pues lo que podemos decir es que es el propio investigador sí el propio investigador ya que es el investigador mediante diversos métodos o técnicas el que recoge los datos es él el que observa entrevista revisa documentos conduce sesiones etcétera no sólo analiza sino que el investigador es el medio de obtención de la información entonces si ustedes me preguntan pues el principal instrumento de recolección de datos en un proceso cualitativo pues son ustedes mismos por otro lado en la indagación cualitativa los instrumentos no son estandarizados sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos que pueden ser entrevistas observaciones directas si yo por ejemplo estoy si mi trabajo de investigación tiene que ver con el microtráfico en la ciudad de Bogotá pues tal vez sea útil que yo me vaya a las ollas de expendio de drogas y a través de una observación directa recopile información que me pueda servir para mi trabajo de investigación pero entonces hay muchos instrumentos entrevistas observaciones directas los documentos que hemos revisado la literatura el material audiovisual etcétera son todas fuentes de datos además se recolectan datos de diferentes tipos lenguaje escrito verbal no verbal conductas observables imágenes etcétera entonces en la indagación cualitativa para no interferir en la recolección de los datos para obtener la información de los individuos tal como la revelan es necesario algunas recomendaciones que aparecen allí en pantalla primero no inducir respuestas y comportamientos de los participantes es fundamental dentro del ejercicio de recolección de datos así como lograr que los participantes narren sus experiencias y sus puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos y tener varias fuentes de datos personas personas ¿me están escuchando? sí estaba diciendo tener varias fuentes de datos ¿no? es importante también para tratar de de no inducir particularmente el resultado de la para no inducir particularmente las conclusiones del ejercicio del análisis y la recopilación de datos y en la investigación cualitativa ¿no? los propósitos esenciales de la observación en la inducción son explorar y describir ambientes comunidades subculturas fenómenos de la vida social analizando sus significados comprender procesos vinculaciones entre personas y sus situaciones experiencias o circunstancias identificar problemas sociales generar hipótesis para futuros estudios los periodos de la observación cualitativa son abiertos no hay un digamos así no hay tiempos límites la observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo y podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfoque pero nunca podremos prescindir de la observación en cuanto a las entrevistas vale la pena señalar algunos algunos elementos la entrevista cualitativa es más íntima flexible y abierta que una entrevista cuantitativa ¿cómo definiríamos una entrevista cualitativa? pues simplemente como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona el entrevistador y la y otra persona el entrevistado o entrevistados en la entrevista cualitativa a través de las preguntas y las respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de conocimientos respecto a un tema en particular las entrevistas se dividen en estructuradas semiestructuradas y no estructuradas o también conocidas como entrevistas abiertas en las primeras las estructuradas el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a estas preguntas es decir el instrumento de recopilación de datos la entrevista que se ha diseñado prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden otra forma de entrevista es la semiestructurada se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales las que se le vayan ocurriendo mientras va hablando con el entrevistado para precisar a veces conceptos que pudo haber dado el entrevistado u obtener inclusive mayor información y las entrevistas no estructuradas mejor conocidas como entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla regularmente en la investigación cualitativa las primeras entrevistas son abiertas o no estructuradas lo que usualmente llamamos de tipo piloto y luego después de haber recabado cierta información a partir de una entrevista abierta pues puede eventualmente después sobre todo para expertos construirse una entrevista de carácter estructurada conforme vaya avanzando el trabajo de campo dentro de las características de las entrevistas cualitativas están las que ustedes están viendo en este momento de estoy preteniendo problemas de audio pero bueno ya ¿me están escuchando? Sí bueno Sí doctor sí señor bueno entonces dentro de las características de las entrevistas cualitativas están estas primero el principio al final de la entrevista no se predeterminan y se definen con claridad incluso una entrevista puede efectuarse en varias etapas es flexible las preguntas y el orden de la entrevista se hacen o se adecúen se adecúan a los participantes las entrevistas cualitativas son en buena medida anecdótica y tienen un carácter amistoso tiene que construirse una conversación fluida entre el entrevistado y el entrevistador el entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguajes del entrevistado si yo voy a entrevistar por ejemplo un campesino pues debo utilizar un lenguaje sencillo simple claro y no entrar a redundar particularmente en palabras técnicas que tal vez lo que hacen pueden llegar a confundir al entrevistado o inclusive generarle cierta apatía con relación a la entrevista ¿no? lo mismo sucede por ejemplo en un caso contrario si me voy a reunir con un académico experto en un tema en particular muy técnico pues sería bueno construir preguntas con un lenguaje técnico que le que le que le que se ajuste particularmente al perfil de la persona que estoy entrevistando entonces desde ese punto de vista el lenguaje y las normas tiene que estar es ajustado al entrevistado las preguntas deben ser abiertas y neutrales ya que pretenden obtener perspectivas experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje dentro de los tipos de preguntas en las entrevistas pues están estas por ejemplo preguntas de opinión de expresión de sentimientos de conocimientos de antecedentes de simulación ¿no? y tomando en consideración y escogiendo qué preguntas vamos qué tipo de preguntas vamos a realizar al entrevistado siempre se recomienda a la hora de realizar entrevistas primero que el propósito de la entrevista como en últimas es obtener respuestas es tener respuestas que nos sirvan para nuestro trabajo de investigación pues hacerlas como ya les comentaba en el lenguaje y la perspectiva del entrevistado es decir en sus propias palabras el entrevistador debe escuchar con atención al entrevistado a mí me ha ocurrido por ejemplo cuando me entrevistan a veces que me han entrevistado que entonces me hacen la pregunta y mientras yo voy hablando como tal vez trajeron una grabadora y están grabando lo que yo estoy diciendo el entrevistador que me acaba de hacer la pregunta se puso a hablar por chat y eso por supuesto pues afecta la lógica y la empatía que debe haber en el entrevistador y el entrevistado entonces el entrevistador debe escuchar con suma atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta para lograr cierta espontaneidad y amplitud de las respuestas evitar que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio por eso hay que generar un clima de confianza con el entrevistado no preguntar de manera tendenciosa ni induciendo a respuestas un error por ejemplo consiste en hacer preguntas que inducen respuestas en cuestionamientos posteriores por ejemplo miren esto una pregunta de este estilo considera que la mayoría de los matrimonios son felices o es usted feliz en su matrimonio no si yo hago ese tipo de preguntas ya estoy induciendo al entrevistador muy posicionantemente el entrevistador a menos de que haya una plena confianza me va a decir no si yo soy feliz en mi matrimonio así no lo sea no entonces no se deben utilizar calificativos por ejemplo la minería ilegal está saliéndose de control esa es una pregunta prejuiciosa tal vez es mejor hacer la siguiente pregunta ¿cuál es el estado actual de la minería ilegal o de las actividades de minería ilegal puede que el entrevistado me diga no mire las actividades de minería ilegal en Colombia se han salido de control ah bueno pero ya en ese momento es el entrevistado quien me está dando a mí el calificativo yo no puedo entregar el calificativo en la pregunta porque estoy induciendo a la respuesta ¿no? ni puedo partir de prejuicios en las preguntas también obviamente es recomendable escuchar activamente pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez no bricar abruptamente de un tema a otro entre las preguntas siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista previo a la entrevista y el uso que se le dará incluso a veces resulta conveniente leerle primero las preguntas para que tenga más o menos claridad de qué es lo que se le va a preguntar la entrevista debe ser un diálogo ¿no? y resulta importante dejar que fluya el punto de vista del del entrevistado siempre uno tiene que demostrar legitimidad seriedad y que la y que el estudio que uno está haciendo es serio y es importante entonces teniendo esto en consideración ¿no? aquí más o menos se presenta cuál es la ruta natural a través de la cual se construye principalmente una entrevista uno debe comenzar por preguntas generales y fáciles que introduzcan y vayan calentando el ambiente entre el entrevistado y el entrevistador después tal vez pasará unas preguntas un poco más complejas y luego si lo necesita uno entrar a preguntas que tal vez sean muy sensibles y delicadas y siempre tratar de terminar con preguntas de cierre ¿no? que cierren el ejercicio lo que yo tengo que evitar es entrar preguntando haciendo preguntas sensibles y delicadas porque tal vez en ese momento el entrevista el entrevistado no se sienta todavía demasiado como muy metido en el ejercicio como para revelar información que tal vez no sea de de importancia y que puede ser información sensible entonces es bueno siempre empezar por preguntas generales y fáciles pasar a preguntas más complejas y luego entrar a las preguntas sensibles y delicadas entonces teniendo eso en consideración y como último ejercicio y esto lo vamos a hacer solamente en cinco minutos con base en el planteamiento del problema realizado ayer en el taller bueno con base en la idea esta que hemos hablado de la relación entre pandemias y la seguridad colectiva o humana o lo que sea construyanme cada construyanme cinco tres preguntas no cinco tres preguntas para una entrevista dirigida al actual presidente del consejo de seguridad de las naciones unidas con relación al fenómeno de la pandemia que le pregunto si ustedes mañana tuvieran al actual presidente del consejo de seguridad de las naciones unidas qué preguntas le harían a ese a ese a ese señor o a esa señora con relación particularmente a la relación entre pandemias y seguridad cinco minutos ¿les parece? o Gracias. Gracias. ¿Cuál es la proyección económica para un próximo evento mundial? No entendí la pregunta. ¿Cuáles son los cambios estratégicos en el sistema de salud mundial? ¿Cuál es la prioridad de los enfermos o los que no tienen el virus y las estrategias? Bueno, ¿y será que el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, preguntarle cuál es la prioridad de los enfermos o los que no tienen el virus y las estrategias es un tema de interés para preguntárselo al presidente del Consejo de Seguridad? Hacer preguntas aparentemente es fácil, no lo es. Hacer buenas preguntas para recoger buena información es difícil. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero decirles es que, en últimas, hacer preguntas es un arte. Desafortunadamente, no nos enseñaron ni siquiera desde el colegio iba a hacer preguntas. Nos calificaban por las buenas respuestas que dábamos, no por las buenas preguntas que hacíamos. Entonces, tengan en cuenta que dentro de todo ejercicio cualitativo, más allá de la revisión de la literatura, un instrumento importante en la cooperación de datos que le da fortaleza a su trabajo de investigación es entrevistar a, por ejemplo, expertos. Eso ayuda, de cierta manera, a darle también rigor metodológico del trabajo, que es lo que espera la maestría de ciencias militares aeronáuticas por parte de ustedes. Me están diciendo que se me acabó el tiempo. Entonces, los que quieran, mi mayor Gutiérrez tiene estas presentaciones y las pueden hacer llegar, por supuesto, para que las tengan como memorias. Y, pues, no es más. Espero poder compartir con ustedes en otro escenario. Hasta entonces, muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Sí, Norita, yo te escucho. El doctor acaba de terminar. Él nos informa que por intermedio tuyo nos puedes ayudar con las presentaciones y que él tiene toda la disposición para apoyarnos en este proceso. Gracias, Omar. ¿Cómo estás? Les agradezco a todos la asistencia. Hay una frase que les acabé de publicar que me parece lo más pertinente para cerrar esta actividad. Es importante aprender métodos y técnicas de investigación, pero sin caer en un fetichismo metodológico. Un método no es una receta mágica, es más bien como una caja de herramientas en las que se toman lo que sirve para cada caso y para cada momento. Ustedes finalmente son los investigadores, son los que tienen que tomar las decisiones frente a lo que están investigando y para hacerlo, pues, involucrarse completamente con su objeto de estudio. Vuelvo y repito, esto lo que hacemos, estamos haciendo acá con la ayuda de Carlos, es tratar de brindarles a ustedes un acompañamiento. Espero que les haya servido, espero que en algo haya colaborado. Efectivamente, a través de Carlos, él nos va a proporcionar el material y a los que participaron en la actividad de ayer y en la actividad de hoy, pues, vamos a dar ese material, se lo vamos a enviar. Yo les voy a coordinar con el Teniente Grajales. Bueno, también quiero hacerles la invitación para todos los jueves, de acá hasta el 16 de mayo, mediados de mayo aproximadamente. Los jueves de 17 a 18.30 vamos a estar con un ciclo de conferencias. Se trata de una investigación que estamos haciendo al interior de la maestría, pero también los va a fortalecer a ustedes en temas teóricos y conceptuales que son propios del campo de las ciencias militares aeronáuticas. Así las cosas, pues, Carlos, muchas gracias por la actividad, gracias por la actividad, gracias por, de manera generosa, brindarnos tu conocimiento. A todos ustedes, en nombre del director de la escuela de posgrados, del comandante del grupo académico, de la maestría en ciencias militares y, por supuesto, del equipo que me acompaña, muchísimas gracias por su asistencia. Estaremos muy pendientes y muy atentos de sus recomendaciones e inquietudes sobre el proceso académico que están siguiendo. Y, finalmente, pues, la invitación para que sigan participando en estas actividades. A partir de este momento, entonces, dejo de grabar y estaremos muy atentos a todas las inquietudes a través de la maestría. Carlos, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. ¿Mayor? ¿Qué va a ser? ¿Fernando? Mayor, sí, acabo de enviar por medio de echar el link del taller del día de ayer para que lo copien y lo guarden o pueden encontrar en cualquier momento. Uno, dos, el taller de este momento, solamente este que se termine, la COA genera el link automáticamente y para eso más o menos se genera el link. Yo solicito muy respetuosamente a los que lo necesiten, me manden un correo, ahí dejen mi correo, para que me digan cuál es el, para que puedan les enviar el link. Ok, muchas gracias. Como ven, entonces, estamos disponibles. Vamos a enviar la información. Ahí el link envió Fernando. También pueden encontrar directamente el material, la grabación. Y, no, pues cualquier cosa estamos en contacto. A ustedes, muchas gracias por la asistencia. Feliz tarde.